tenemos fincas de venta en el south west de la florida con fincas de 50 de 100 de 200 de 300 acres para ganado para cultivo para hacerlos para lo que usted necesite con muy buenas vías con luz con agua con teléfono con internet cerca al aeropuerto, cerca a los centros comerciales, cerca al mar estas son las vías pequeñas de estadounidense, cuatro vías bien marcadas llamé a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17 estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para resolver sus necesidades las fincas en estadounidense son más baratas que en Colombia, que en Sudamérica fuera de eso el gobierno le da un montón de incentivos para los tases, aquí las fincas pagan muy poquitos tases a veces hasta le devuelven dinero, usted tiene una finca y el gobierno le da dinero por cada vaca que tenga totalmente planos, con agua, con luz, con teléfono, con internet, con vías pavimentadas con todos los servicios a su disposición este es el mejor momento para invertir en Estados Unidos los extranjeros que quieren invertir en Estados Unidos, llámenos le ayudamos a hacer su inversión en su idioma para su familia, para sus hijos tierras muy bonitas y productivas y a unos precios nunca he visto en Estados Unidos más baratos que en Colombia, que en Sudamérica, que en los países de Colombia más baratos nuevamente más baratos, sino con más seguridad llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 60, 17 o 239, 440 4104 versión de subida muchas gracias muchas gracias muchas gracias